Si nos podría comentar, ¿cuál es el programa en síntesis que va a haber en cuestión cultural en la FUL? Con mucho gusto, mi nombre es Jorge del Castillo Tobar, soy coordinador de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El programa artístico-cultural que tendremos en esta 29 edición de la Feria Universitaria del Libro, abarca fundamentalmente la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, interpretando música de Michael Jackson y que es una gran atracción para quienes podrán disfrutar de este gran concierto. También destaca la participación de uno de los ballets folclóricos más importantes de la República Mexicana y que es el ballet de la Universidad Autónoma de Colima. Traerá un mosaico de bailes muy interesantes relacionados con el folclor mexicano. También destaca la presencia del Grupo Latino, un grupo eminentemente y orgullosamente hidalguense que ha destacado no solamente a nivel del Estado y del país, sino que ha trascendido sus fronteras a otros estados del continente americano y de Europa. También cabe destacar que tendremos exposiciones muy interesantes, tanto dentro del polideportivo como es algunas relacionadas con la actividad tanto turística, gastronómica y cultural de la República de Alemania. Y también tendremos una exposición relacionada con Carlos Montsiváis, que es muy importante porque es una exposición que pertenece al Museo del Estanquillo. Y también tendremos otras exposiciones en lo que es el Museo Casagrana, en donde se presentará obra del maestro hidalguense, orgullosamente hidalguense, Jorge González, que es relacionada con el tema de los magueyes. Esta exposición se titula Mayagüel, y que precisamente estampa en los lienzos de Jorge González la figura de lo que cada vez menos vemos ya en los llanos de Apani, que es el maguey. También en el Espacio Cultural Universitario La Garza, en el edificio emblemático de la universidad, ubicado en la calle de Abasolo, estaremos presentando una exposición de un artista italiano que viene directamente de Florencia a esta exposición, y el artista es Minarini. Esta exposición se trae gracias al convenio de colaboración que tenemos con la Academia de Arte de Florencia, y con todo lo relacionado con el Instituto Italiano de Cultura, y el Instituto Dante Alighieri, todos ellos pertenecientes a Italia. Gracias.